Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Si no es más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Si no es más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa que hoy eso se olvida Ni siquiera dura tu vida Mi bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mezquina Otra mezquina Más que me hice En la historia muera foto Pa' que yo la deslice En verdad no me quise Tú seguirás siendo un mueble Dañaba aunque alguien te tapice Me auxilio cuando en mi casa Tú gritabas, te gustaba Y que un día me tocaba Te quedabas, pero te tocabas Desde que te maravillas Tú te fuiste en la octava ¿Por qué fui ti entonces? Dinero, más culo desde entonces Yeah, si no es más rico desde entonces Si tú te haces herida Puedes llamar nueve once A mí Tú te fuiste entonces Matinero, más culo desde entonces Yeah, si no es más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura Vida Bendición se me cuida Decías que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Tú estás celosa, obligado Todavía no se va Con los culos que le he dado Tu mal está la heredad Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Cómo encontrarme si eres perdición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre Y tú eras la afición Yeah Pero que te fuera Fue mi bendición Tú que fui ti entonces Dinero, más culo desde entonces Yeah, si no es más rico desde entonces Si tú eres herida por la cámara de once Cómo encontrarme si eres perdición Tú que fui ti entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, si no es más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida No sé qué voy, eso se olvida Ni siquiera dura la vida Indición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama no sé Cerebro Tú me lo aplausos El bloque Break me on second Yeah, yeah Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy alrededor Pensando en todas las cosas Que te lo matí Pensando en todas las cosas Que tuve pa' ti No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvido Cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado con fotos Solo las puse privadas Maldito años nuevos Y lo que me trajo Me botaron de trabajo Por eso ir mirando pa'bajo No estás mentir Siempre que voy pa'o Me voy a perdido Nada que me bajo No te pierdas la vida Por trajo Vente a coger un atajo No te pierdas la vida Pero no se lo que te hago Hoy no es lo que sea tú Baby te quiero Aunque digas lo contrario Yo voy a ser metas Solitario pero Hoy salí con los muchachos A ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco Ya va a amanecer Si no prenden La voy a llamar Hoy salí con los muchachos A ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco Ya va a amanecer Si no prenden La voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quedas Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto pa' ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te va a pedir Fue el palazo, Remy Ay, papi Salgo así, cala Algo así, cala Te pide ir a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me suelo inchota Sin salida, el bro que No me quieren partir Y no tienen con qué Roja Pero no puede ser con mi pum 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 y 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 No daré su agua, pa' que muevas su cintura, sabe que está bien dura, pa' el mundo lo asegura. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, pero el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Y vamos a meternos para el agua pa' que veas qué rico se siente. Y vámonos tropical por toda la costa de Chinchorrea. De Chinchorra a Chinchorro paramos pa' darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía. Un poco de bombarde, un otro de sangría. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dale un show de coquita. Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres un buscabulla y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Calma, mi vida, con calma. ¿Quién hace falta si estamos juntitos andando? Calma, mi vida, con calma. ¿Quién hace falta si estamos juntitos? Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres un buscabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres un buscabulla y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Cuando te lo quito, después de los parties. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de esa party. Tú mueves el culo, fenomenal. Voy a devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo. Y si es que te lo pongo. Y si tú me tiras, como te veas el otro. Por mí te lo pongo. En septiembre, en agosto. A mis cinco jonas, lo que digan tu amiga. Ya, 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 ya me enteré. Se nota cuando me ve. Ay, donde no ha llegado, sabés que yo te llevaré. Y me crees que eres beber. Que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar. Si no, no te vemos ver. Mami me tiene juzgado. Si, si fuera la juro, me tuviese palcao. Ya, 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 ya. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, como te veas el otro. Por mí te lo pongo. En septiembre hasta agosto. Ya, mis cinco jonas, lo que digan tu amiga. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dime qué quieres beber. Que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar. Si no, no te vemos ver. Ya, 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 ya. D.J. Alex 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 D.J. Alex